¡Quieto ahí! ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ¡ereche ¡Pensad! ¡Pensad! ¡Tamba la bola! ¡Pensad! ¡ireche! ¡Pensad! ... ¡Que hay esto que ha pasado! ¡Mm, no! ¡Nene! ¡Nana! ¡Venga campeón! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora lo vas a hacer, tranquilo, tranquilo, lo vas a hacer! ¡No, no, no! ¡Que cabrones! ¡No pasa nada! ¡No me ha dejado a mirar un padre! ¡Sale el juego la cabrones! ¡Sale el juego! ¡Mirá! ¡No te vejo! ¡Aquí esteuth帶o ahora! Te vejo entre los소ans por aquí! Vamos a ver. 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 Vamos a ver.